Bienvenidos a la mejor universidad del país, a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. No, ese no es el camino, principalmente porque son 125 puestos los que ha caído la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en el ranking de las universidades de este año. Además, está séptima en el ranking nacional, eso quiere decir que está muy lejos de ser la mejor universidad. Ese tipo de cosas demagólicas buscando votos o apoyos para quien sabe qué, hay que dejárselos a otras personas. Y ese tipo de apoyos a fiestas que no hagan los estudiantes. No está bien que la universidad se dedique a estas cosas mientras sigue habiendo corrupción, mientras la transparencia no aparece, mientras hay docentes que no cumplen sus horarios, mientras sigue habiendo abuso de parte de algunos de ellos, y mientras sigue habiendo grandes problemas, mientras el rector sigue regalando manillas para las fiestas.